Música Si no está fallando la medicación A mi no está yo te lo perdidas Si no intento y tú nunca refieres La señal Voy volando bajo mi reputación Desde yo fui cara a perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides De verdad Aunque te sepa Sabes que ya puedo ser Terribamente puedo Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue De las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya sé que no puede parecer demasiado Yo Siempre estará cerca de la medicación Que pase la emoción Que pase la emoción Seguiré mientras que hoy te decide Arrancar El sol El sol Las puertas Puedes 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 Arrancar Arrancar El sol Seguiré Y Y Seguiré Y Seguiré Y Seguiré Terriblemente Terriblemente fiel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue De las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Y Ya sé Puedes Puedes Parecer Complicador Oh 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 Y cuando se te pase la emoción, ya sé que puede parecer demasiado complicado.